Hoy vamos a volver a hablar de Hannah Arendt, pero para empezar a hablar de ella, vamos a comenzar primero por una historia de amor que ocurrió en Buenos Aires en los años 50. Había una muchacha de 17 años llamada Silvia Hermann que con un grupo de amigas fueron al cine. Mientras miraban la película, desde unas butacas de más atrás, un grupo de muchachos les tiraba maní con chocolate y papelitos para llamarles la atención. Cuando terminó la película, ellos se acercaron y entablaron una conversación. A Silvia le interesaba sobre todo uno de los muchachos que se presentó con el nombre de Nicolás Eichmann. Luego esa noche coincidieron en una fiesta y así fue como Silvia y Nick, como le decían, empezaron un romance. Lo que Nick no sabía era que Silvia era hija de Lothar Hermann, que había sido torturado en los campos de concentración nazi y había quedado prácticamente ciego por ese hecho. Y lo que Silvia no sabía era que Nick era la hija de Adolf Eichmann, que había sido el ingeniero que había atendido las redes de los trenes para que llegaran a tiempo desde las ciudades a los campos de concentración los judíos que debían ser trasladados. Él fue el encargado de la ingeniería del holocausto nazi. Bien, como dijimos, el padre de Silvia era prácticamente ciego, por lo cual Silvia tenía que leerle siempre los periódicos. Y luego, una mañana, mientras le lee el diario, encuentran en una nota, una foto, que dice que esa persona era un criminal de guerra nazi, que estaba siendo buscado por todo el mundo, que tenía orden de captura, y era Adolf Eichmann. Allí, Lothar tiene un recuerdo de sus años de tortura. Él no lo conoció a Eichmann, pero sí sabía que éste había sido el gran ingeniero, y guardó silencio y le pidió a su hija que guardara la foto del periódico. A Silvia no le pasó desapercibido que el apellido de Nick sea Eichmann, y se lo contó a su padre. Así que ambos hurdieron el siguiente plan. Silvia iba a ir a la casa de Nick, de sorpresa, y iba a ver si podía lograr tener un contacto visual con el padre de él. Y de esa manera, certificar si Eichmann estaba escondido en Buenos Aires. Bueno, ella se fue a Vicente López, que era el lugar en donde vivía Nick. Nunca había ido a su casa, pero sí habían hablado de la localización donde estaba. Así que llegó al barrio y empezó a preguntar, y finalmente diseñaron una casa muy austera. Que a ella le llamó la atención. ¿Podría ser que un criminal de un rango tan importante estuviera viviendo en una casa de bajas condiciones? Ella tocó la puerta de todas maneras, le atendió a una mujer y le dijo, soy Silvia, amiga de Nick. La madre le sonrió, porque era la madre de Nick, le sonrió y la dejó pasar. Al poco tiempo entró un hombre que la saludó fríamente, un hombre con anteojos en juto, y ella le dijo, ¿usted es el señor Eichmann? Él quedó sorprendido por la pregunta y dijo, soy el padre de Nick. Bien, ella alegó que se tenía que ir y se marchó. Fue a su casa y le contó a su padre, me dijo que sí que era. Recuperaron la foto y la compararon. Y si bien habían pasado muchos años, a Silvia le pareció reconocer los rasgos. Por lo cual, Lothar Hermann fue a su escritorio y le pidió a su hija que redactara la siguiente carta, en donde le decía al Estado de Israel que había encontrado a Eichmann, y que además quería la recompensa que habían ofrecido por él. Bien, mandaron a un integrante de los servicios secretos a contactarse con Hermann, y cuando él vio que la fuente era un ciego y una joven adolescente, lo dio por descartado. Así que no tomaron en cuenta la denuncia. Además, el famoso Eichmann, era Keleman de apellido, según lo que habían podido constatar, trabajaba en Mercedes-Benz, y ellos seguían otra pista, que decía que Eichmann estaba en el Cairo, en Egipto. Tuvo que escribir 17 cartas, Lothar, para ser escuchado incluso al Estado alemán. Y finalmente, el servicio secreto israelí constató que el padre de Nick era Adolf Eichmann, y lo secuestró ilegalmente de la Argentina, y se lo llevaron a Israel para hacerle un juicio muy famoso. De Silvia podemos decir que se fue a vivir a Estados Unidos y se perdió el rastro de ella. La historia de Nick, podemos decir que cambió su nombre a Klaus Eichmann, y Lothar reclamó toda su vida, recién al final de su vida, cuando el cáncer había avanzado mucho, recibió en cuotas una pequeña recompensa, pero antes, en pleno reclamo, fue secuestrado por la policía bonaerense, y torturado, porque lo habían confundido con otro de los jerarcas nazis, con Mengele. Ahí podemos entrar en un montón de suspicacias de por qué al que descubrió a Eichmann lo confunden con un jerarca nazi. Pero es otra historia. ¿Qué tiene que ver esto con Hannah Arendt? Bien, tiene que ver, porque Hannah Arendt estaba ya en Estados Unidos, radicada, y cuando se enteró que Eichmann había sido secuestrado, quiso ir y cubrir la nota, para un prestigioso periódico estadounidense, la nota de cómo era el juicio de Eichmann. Así que ella va como reportera a cubrir aquel suceso. El juicio transcurría y Hannah Arendt no escribía nada. Todos esperaban que aquella filósofa de origen judío, que había estado fustigando el totalitarismo, y que había sufrido en carne propia la persecución, escribiera los más sensacionales artículos acerca de Eichmann y del juicio que se estaba llevando adelante. Pero ella no hacía nada. Es más, terminó el juicio y no escribió en una sola línea, porque estaba reflexionando. A Eichmann se lo tenía exhibido en una jaula de cristal y el juicio acontecía él adentro de una jaula con dos guardias y una serie de preguntas que le hacían. Y ella notaba que las preguntas en realidad no eran de un juicio normal, sino que más bien eran testimonios de personas que habían sido torturadas o que habían perdido a sus familiares y que le estaban haciendo un raconto de los crímenes, más que un juicio. Pero lo que más le asombraba a Hannah Arendt era que Eichmann no mostraba ni un poquito de culpa de lo que había hecho. No se quebró en ningún momento. Es más, ni siquiera se sentía culpable. Él decía, yo solo recibí órdenes. Yo solo cumplí con mi trabajo. Me dijeron que debíamos tender una red de ferrocarriles y yo como ingeniero la diseñé y me ocupé de que los trenes llegaran a horario a los campos de concentración. El plan era que 25 millones de personas fuesen trasladadas a los campos de concentración. No llegaron a ese número porque el nazismo cayó antes. Pero lo que él hizo fue una suerte de cadena de montaje de la muerte. Y no sentía remordimiento porque cumplió con su deber. Así en Jerusalén, cuando Eichmann es declarado culpable y ejecutado, Hannah Arendt desarrolla una nueva teoría sobre el mal, al que ella habla o bautiza como el mal banal o la banalidad del mal. Y dice lo siguiente. Me alegra que Eichmann haya muerto, pero eso no fue justicia. Fue una exhibición al mundo. Eichmann no era malo o perverso, sino que era ignorante. Era un ser humano corriente. Y entonces dice, lo que hizo él es la justificación del mal a través de la banalidad. Él lo hizo porque era su deber, porque era su trabajo y se lo ordenaron. Jamás se puso a pensar. La diferencia entre el mal banal y el mal radical es que el mal radical no se autodefine como mal, sino que lo hace por un bien mayor, supuestamente. Hitler nunca dijo somos el mal encarnado, sino por el contrario, somos el bien encarnado. Entonces Hannah Arendt dice, el nazismo fue el ser humano en su máxima expresión. Creó una fábrica perfecta de la muerte, una cadena de montaje perfecta. Es la industrialización llevada a la máxima expresión, cuya materia prima son los seres humanos y el producto es la muerte. Como todo el mundo decía que era un perverso y que era un loco, ella decía, no hay que considerar al malvado, perdón, a la persona como malvada o como perversa. Eso es desacreditar al ser humano. Eso es liberarlo de la conciencia. La conciencia, el problema de Aisman, era su conciencia, no la tenía afectada. Y esto nos deja a todos endebles, porque el próximo podría ser cualquiera de nosotros. Es decir, no hace falta ser un loco o un perverso. Muchas veces, cuando ocurre algo que a nosotros nos parece irracional, decimos, está loco. Hannah Arendt decía, no, era un ser humano. No, era un ser humano que encarnaba el mal a partir de lo banal, es decir, por un puesto de trabajo, por dinero. Nosotros lo hemos vivido en carne propia, en nuestro país, a través de las torturas y la famosa obediencia de vida. Entonces, la banalidad del mal es la expresión que usa Hannah Arendt para decir que hay individuos que actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen, sin reflexionar sobre sus actos. No se preocupan por las consecuencias de sus actos, solo por cumplir las órdenes. Finalizamos con una frase de Hannah Arendt donde cuenta un poco más profundamente su pensamiento. Ella dice, el problema con Eichmann fue precisamente que muchos fueron como él y que la mayoría no eran ni pervertidos ni sádicos, sino que eran y siguen siendo terrible y terroríficamente normales. Desde el punto de vista de nuestras instituciones legales y de nuestras normas morales, a la hora de emitir un juicio, esta normalidad es mucho más aterradora que todas las atrocidades juntas. Gracias. Gracias.